Yo represento hip hop porque eso es hip hop The little kid jugaba el tic tac tac Me gustó el rock bueno aparte más Rab en stock no como el de los demás Y lo que menos quiero es hablar de ustedes Para eso ya está su mierda en las redes Yo tengo cassette, vinilos y DVDs Por eso tengo el estilito que es Black hop, the best hip hop instrumentals Y yo las mamis para esas sex calls Ay ya pregúntale pa' qué compró las black hats Combina la cama con el dancehall Que yo también puedo así Espérate Dame el chance de Oye cállate Capas tienes hits Mejor contralate Haz el putazo Ahora sí lárgate I'm ready to kill este chamo tonto Coronado como el mundi en Toronto Esa es tu nena cuidado me la monto Saben que a diario el pito me lo afronto No soy de los que mandan soy de los que Tú te hiciste rapero desde el African Algo de nigga pero allá como de African Te hablo feo y te tengo ya de fan Oye Este maldito compañero de trabajo Si así se llama esta porquería de rap Que chucha Oye Invitados Invitados Colados Colados Toda esa porquería de que me está en el viento Saludos Toys Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.